Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este video de datos curiosos de mi país Chile, parte 2 Los bomberos son voluntarios, Chile es uno de los pocos países del mundo donde los bomberos no reciben un salario Pobres bomberos se viajan su vida todos los días para recibir nada, ni un centavo Cuenta con el lugar más seco del mundo, el desierto de Atacama es uno de los lugares más secos De hecho en algunas zonas nunca se ha producido registros de precipitaciones Mmm, interesante, yo no sabía eso El vino chileno es famoso en todo el mundo, ya lo sabía Es uno de los países con más probabilidad de sufrir terremotos hoy El último terremoto fue en el año en el que yo nací, 2010 Chile es el mayor productor de cobre ¿Qué? Mmm, dinero Desde 1995 la isla de Pascua es patrimonio de la humanidad Esta isla chilena es una de las islas habitadas más remotas del mundo Oh, tengo una idea para el próximo video ¿Dónde están los Moai? Mmm, la cueca es el baile nacional de Chile Es una danza que se baila en parejas y se muestra cada 18 de septiembre Día de la independencia del país Mmm, bueno chicos, espero que les haya gustado mi video No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más de mis videos Yo, Vicente Minchera, me despido Adiós